... Nos encontramos en el distrito de Chocope precisamente con el regidor Ramiro Gavira para que nos pueda dar información, cuáles serían las razones por lo que no se da solución a estas regidas que son un peligro constante. Mira, esto ya tiene tiempo y tiene razón ustedes los periodistas o las personas que caminamos por ese lado. Y es más, es justo donde tiene mi casa. A ver, esto ya yo le he pedido en sesión de consejo hace ya 10 días a 15 días de hacer. Y esto justamente estoy yendo a la municipalidad porque estos días la verdad hemos estado yendo con la alcalde a hacer los trámites astrujidos que son quizás no de mucha importancia más, sino de que era a nivel de provincia, era a nivel de municipalidades y hasta ayer hemos estado muy ocupados. Pero yo te prometo, ahorita voy a la municipalidad y voy a que lo solucionen ya ya porque es inmediato lo que está pasando ahí. Y es el malestar de los mismos vecinos, regidor. Sí, sí, incluso ya ha habido, yo le comenté ahí al otro regidor a Ponte, al desintuco, que incluso ya ha habido un pequeño accidente, una moto que se ha metido. Pero esto es competencia también de la sugerencia de servicios públicos. Sí, por eso, por eso, hoy también hay personas, hoy también hay personas periodistas y yo creo que entre hoy o mañana les vamos a dar solución. ¡Gracias!